Uno de los principales atractivos de Coahuila es su gastronomía. Y al sur del estado, en Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arispe, encontrarás opciones para todos los gustos. Te presentamos cuatro productos elaborados en nuestra región que tienes que probar. El vino, que gracias a la ubicación geográfica de nuestra región, es ideal para su cosecha y elaboración. El cabrito, este delicioso platillo ya sea el pastor o en fritada, es perfecto para compartir con la familia y amigos. El sotol, una bebida fuerte y destilada que cuenta con denominación de origen y que va obteniendo más popularidad entre las bebidas espirituosas. El pan de pulque, un delicioso producto artesanal con textura y sabor único, elaborado en nuestra región desde hace cientos de años. Para más información de las opciones gastronómicas que ofrece nuestro destino, visita víveloensaltillo.com y síguenos en nuestras redes sociales. O se ve Saltillo.